¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Gabriela y nosotros. Señores, y esta vez vamos a un lugar, bueno ya llovió, este lugar es particular porque siempre llueve, el clima aquí es totalmente diferente, obviamente porque estamos a una mayor altura, exactamente no sabemos cuál, pero sí en esta época, aunque sea verano, de vez en cuando cae lluvia. Así que vamos a iniciar. Bueno, y ahora sí señores, vamos a iniciar y estamos aquí en este lugar. Este lugar está ubicado en San Andrés, Chiriquí. Se llama Los Estanques. Entonces, ya más adelante le vamos a mostrar por qué se dice así, si bueno, estamos viendo ahorita una piscina, vemos unos gaseos y todo lo demás. Así que nos vamos a instalar, van a ver parte de las instalaciones, Noel ya está acá adentro. Así que vamos a instalarnos, va a la redundancia y vamos a pedir de comer. Sí señores, porque aquí sirven unas cosas maravillosas. Sí, así que vamos a continuar. Wow, me parece el lugar sumamente grande. La verdad, desde allá afuera se ve pequeño, pero bueno, miren esa enorme piscina. Estas piscinas están hechas, obviamente, pareciera de una forma natural, o sea, que se han hecho poco a poco con cemento y todo lo demás. Y esta piscina pequeñita que está Gaby disfrutando. Así que nosotros vamos, aunque está chispeando, no está lloviendo en totalidad, pero el agua se siente entre cálida y fría, no se siente totalmente fría. Créanme, si está fría, fría, Gaby no se hubiese metido. Así que nosotros vamos a disfrutar, vamos a darle un mini recorrido del lugar y también ya pedimos de comer. Y no está de más recordarte que te suscribas a nuestro canal, dale click a la campanita y si te ha gustado lo que has visto, dale like. Estas piscinas se abastecen de agua de río, así que son balnearios, como decimos acá. Son piscinas naturales, otras personas le dicen de esta manera, pero bueno, este proyecto, tengo entendido, tiene alrededor de 5 hectáreas. Pero obviamente, estas son las piscinas, pero hay unos estanques, sí señores, estanques con peces. Así que más adelante vamos a ver los peces, sí señores. Y así que mientras tanto, antes que caiga un palo de aguacero, vamos a disfrutar de la piscina. Aquí está Gaby, muy contenta, la verdad, la altura está magnífica, la temperatura del agua está magnífica, a pesar de que esté el clima bastante frío. Ahí va papá, vea, me voy a retirar. ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! Y se va a dar gusto. Yo estoy tratando de convencer a Gaby que salga de la piscina y venga a comer. No somos los únicos que estamos acá, señores, pero somos los más virriosos porque estamos en la piscina. Y allá ustedes ven esas aguas. Son estanques que se han hecho para habitar peces, ciertas razas o variedad de peces. Así que nosotros vamos, ahorita que comemos, y me tomo este chocolatito caliente, señores, porque hace cierto frío. Cuando tú sales de la piscina y la brisa y todo lo demás, yo voy a tomar este chocolatito caliente. Y luego vamos a ir a visitar los estantes. Bueno, señores, aquí con mi barrigón. Vamos a ir. Vamos a caminar lentamente porque la hierba está mojada. Y ando en chancletas y tengo miedo de rebalarme. Así que nosotros vamos a ir a visitar estos estanques. Son varios estanques, pero vamos a visitar los que están más cerca de acá de la piscina. Y vamos a ver que si podemos ver los peces. Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Aquí la más emocionada de este tour por los estanques es Gaby, sí. Ella ve los peces, tirarle comidita, cosas así, le emociona. Ella le está estirando y los peces le está correspondiendo. Así que Noel está ayudando también y ella está muy emocionada. Así que nosotros vamos a demorarnos un ratito aquí contemplando a estos peces. Ustedes me preguntarán, ¿entonces el pez que me comí lo cazaron aquí? Por supuesto, señores. Este pez son de aguas dulces. Y obviamente, este fue uno de los peces que me comí. Exactamente ahorita les comento cuál de todos, pero obviamente sí. Fue de aquí mismo estos estanques. Están enormes, se ven jugosos. Ustedes saben lo chévere que es venir con una red, sacar el pez que te vas a comer y limpiarlo y prepararlo espectacular. Bueno, aquí están como que los más grandes o los más viejos, no sé cómo decirlo. Y la verdad, aquí se ven sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a mover un poquito el agua. Ustedes vieron, ya salieron bastante. Hay de todos los colores. Hay unos que son más grises, más oscuros, otros que son como anaranjaditos. Así que nosotros vamos a seguir. Gaby está feliz viendo los peces. Así que vamos a continuar. Sí, señores, los peces que podemos ver son de tilapia y peces tigres. Y el pez enorme que nos comimos, señores, ese es pez tilapia. Sí, muy rico. Chau. 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 Bueno, es una experiencia bastante agradable Estar aquí, la verdad Ver todo esto Empaparse de las cosas o posibilidades Que puede haber, no solamente en San Andrés Vas a encontrar agricultura, vas a encontrar este tipo de negocios Y la verdad me parece Formidable que hayan mezclado Lo que es la diversión, que son las piscinas Obviamente con este tipo de Actividad Que genera ingresos y además obviamente tiene que ver Con algo sostenible A lo largo del tiempo y la verdad me parece Sumamente espectacular, Gaby no quería irse Pero ya estaba cayendo algo un poquito más fuerte Así que ni modo, vamos a tener Que subir y irnos donde estábamos Anteriormente Bueno, el lugar se ve sumamente espectacular Espectacular, miren la altura Y otras personas disfrutando obviamente Acá están, son las piscinas Se ve enorme de este lado de acá Así que nosotros vamos a continuar Obviamente Gaby quiere seguir disfrutando de la piscina Pero no nos vamos a meter más Porque está lloviendo un poquito más fuerte Y ya se está atardeciendo Son como alrededor de las 3 y media 4 de la tarde Así que ya no se siente tanto lo caliente del sol Miren esta vista espectacular que hay aquí La verdad, formidable Bueno, vamos a ver Si le damos otro punto de vista Del lugar de las piscinas Esto obviamente es cuando vas llegando Como que hay una lomita que tienes que bajar Así que para que ustedes vean Lo hermoso y precioso que se ve este lugar La verdad, excelente idea Tengo un lugar así como este Que no hay este tipo de lugares Me parece muy muy bien Y dos, que mezclen obviamente Otro tipo de actividad y economía Que llevan mucho la atención Gaby está fascinada del lugar, del clima De las flores, de los peces, de la piscina La verdad, ella está muy encantada Así que vamos a tomarnos algunas fotitos Para ver que vamos a poner Como la miniatura del video Y vamos a continuar Bueno señores, en mis tiempos yo hubiera venido corriendo Por aquí, pum, me tiro allá de bomba Pero bueno, ya la edad Y obviamente mi condición no lo permite Señores, pero sí La verdad, estas piscinas están formidables Gaby está aquí, está brava No quiere tomarse fotos Ni video Porque ella quiere seguir caminando Quiere seguir explorando Sí señores Gaby a veces tiene su mal humor No todo es fiesta Y alegría Bueno señores Ya subimos la lomita Ya vamos de camino De regreso Así que este caminito Nada más dura como 2-3 minutos Y listo La verdad, hasta la calle principal Te puedes venir en transporte público Sin ningún inconveniente Y caminar Bueno señores Y esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias Recuerda suscribirte Like y compartir Chao Muchas gracias Recuerda suscribirte Like y compartir Hasta el próximo video Chao 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 Chao